¿Cuándo va a iniciar este concurso que había anunciado en diciembre del año pasado? De hecho que hemos finalizado todas las etapas preparatorias, hemos realizado la firma de un acuerdo con el rectorado de la Universidad Nacional de Asunción y con el Centro Nacional de Cómputos, donde vamos a plantear un sistema de concursos sin precedentes en la Cámara de Diputados. Vamos a suprimir las entrevistas porque se entiende la subjetividad que subyace en ellas. Los exámenes van a ser elaborados por la Universidad Nacional de Asunción a través del Centro Nacional de Cómputos y se va a utilizar, los exámenes van a ser en el formato de selección múltiple y se va a utilizar la tecnología del lector óptico para automatizar los procesos de corrección, maximizando de esa manera los procesos de transparencia. ¿Con esto usted pretende poner paños fríos a todo ese problema con las denuncias que se hicieron en su momento por los casos de nepotismo del Congreso, diputado? Con esto yo pretendo abrir un camino claro hacia la cultura del mérito, de manera que 50 jóvenes de diferentes reparticiones de la nación, en base a su capacidad y en base a su formación, puedan contribuir con la generación y la creación de un marco legislativo que favorezca el desarrollo de nuestra nación. ¿Por qué es un contrasentido lo que dice el presidente? Porque eso no fue lo que hizo con los hijos del poder. Es un contrasentido que ahora hable de méritos, pero nunca le importó en su momento. ¿Por qué justamente un nuevo concurso para meter a más personas y no sacar a estas personas que terminaron siendo privilegiadas aquí en la Cámara? La cuestión es así, ¿verdad? Esa es una situación que estaba presupuestada, que no fue solicitada por mi administración. Existe un modo histórico del Congreso de la Nación. Y a la Cámara de Diputados a través de los cargos de confianza. En base a solicitudes planteadas por los parlamentarios, yo voy a romper el modo histórico y voy a iniciar un camino hacia la meritocracia. El lunes... Romper el modo histórico es descontratar justamente a todos los nepovelos. El lunes 17 de junio, a las 9 de la mañana, yo voy a estar dando el anuncio del lanzamiento de los perfiles. De manera que los compatriotas en las diferentes reparticiones del Estado vean cuáles van a ser los perfiles, cuál va a ser el ingreso, cuál va a ser el calendario para la postulación. Y que puedan competir en igualdad de circunstancias para formar parte del Congreso de la Nación. ¿Van a tener lugares de toma de decisión o solamente secretarías con salarios bajos? Este es un salto hacia el modelo meritocrático, una apuesta fuerte que estamos haciendo desde nuestra presidencia. Todos los demás detalles con respecto a qué función van a cumplir, que ya están establecidos, cuáles van a ser las asignaciones salariales, vamos a estar diciendo en la fecha que anunció. Muchísimas gracias. 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 Gracias.